Música Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal el segundo día? ¿Cómo la pasaron? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Qué bien! Muy bueno. Me alegra muchísimo que tengan este nivel de energía a estas alturas porque sé que ha sido dos tracks de charlas bastante intensos. Y de verdad que me alegra muchísimo. Y sé que además ahora vamos a recargar energía de una manera muy divertida. Fíjense que puse segundo día. Creo que seguramente lo seguiremos extendiendo. No sé si diga que no o no. Pero el tema del do action y el taller es algo que se está extendiendo cada vez más. Ya lo hicimos el año pasado. Así que se los recomiendo. Si volvemos a hacer otras ediciones y se vuelve a hacer algo así. Es un proyecto muy bonito. La gente puede aprender haciendo una web. Y creando esas webs a las asociaciones sin ánimo de lucro. Por eso digo segundo día. Aunque hoy empezamos la WordCamp. Realmente se inició ayer para muchos. Mañana es un día muy importante. De verdad. Mañana para mí siempre lo ha sido. Para mí el Contributor Day es mi día preferido de cualquier WordCamp. Es un día mucho más relajado. Es un día donde trabajas por la comunidad. Pero hablas con las personas de una manera un poquito sin esos apuros de los tracks, de las charlas. Es de verdad un día precioso. Y pueden conocer realmente todo lo que está detrás de esto. Que es realmente fascinante. Somos un granito de arena dentro de un gran ecosistema. Así que mañana, domingo a las 10 de la mañana, ¿vale? Para poder descansar un poquito más de lo que nos toca ahora en la noche. Porque después tenemos el After Party en Bizarro. Ahí sí, Fernando. Ahí sí prometo bailar todo lo que quieran. Yo soy más fácil que la tabla del 1. Ya lo saben que soy muy fácil. Así que yo prometo hacer el baile. Y si Isabel y Juan se desaniman, hasta hacemos, y Mónica, hacemos el del año pasado. Bizarro está bastante cerca del centro, en la ría. Tienen toda la información en el correo que les debió haber llegado, ¿vale? Hora de otro sorteo. Esta vez nuestro. El secreto del pulpo. Venga, Isabela. ¡Venga! ¡Venga! Hola. Sí. Durante todo el día, ha habido por ahí un juego que os propusimos, que en realidad el premio es que es una excusa para relacionaros entre vosotros y que lo paséis bien. Lo de ahora, pues bueno, es una chorradita. Así que vamos a ver quién es el suertudo. Francisco Javier Hurtado. Como ya sabes hacer la receta, ahora lo que te falta para ser un buen pulpeiro está aquí dentro. ¡Penómulo! ¡Muchas gracias! Saca y enseña. Dale sinvidia. ¡Venga! Que te ayudo, a ver, que te cojo. Y llevas una entrada para el próximo año. Y voy a sortear otra cosa, que no estaba preparada. O sí, bueno. La comunidad de WordPress ya conocemos que es una comunidad genial, con un montón de cosas buenísimas, pero aquí en Galicia hay más comunidades. Así que para el próximo fin de semana tenemos en Coruña un evento tecnológico, el Atlantic Conf. Y como vamos a colaborar con ellos y estar allí presentes, pues también vamos a regalar un par de entradillas, por si a alguien le apetece cambiar de aires y ver otras comunidades. Así que... Tengo una entrada para Brenda Alonso. ¡Gracias! Y otra para Agustín Suárez. No está Agustín. Pues a ver, ven. No, o sea, no está Agustín y la... Ah, sí, la otra. Araceli García. Gracias. Vale. Pero no te vayas tan lejos. Vamos a venir, por favor, los organizadores maravillosos que hacen que esto sea posible. Suban un momento, por favor. Sí, sí, sí. Sí, están ustedes aquí. Por favor, vengan aquí. Mira, ¿dónde está Yolanda? Yolanda, tú has ejercido como... Tú fuiste ponente y ejerciste como organizadora, así que vente para acá, anda. Vente, que estás ahí tu fotito, ¿ves? Para adelante, para la foto. ¿Ah? No, que no, que no. No. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también quisiera, porque de verdad que no se imaginan lo que es y mucho más este año con la ausencia que tuvimos y siempre que lo hacemos con muchísimo cariño y es lo único que importa, que seamos fieles a este punto de encuentro y a esta fiesta de Wordpress de toda Galicia. Y de verdad que es un placer, porque si no fuera por el apoyo de ustedes también sería mucho más difícil. Así que gracias. Y los voluntarios maravillosos que siempre vienen aquí a darnos un apoyo, un cariño. Vengan aquí a hacerse una foto, por favor. Todos los voluntarios, vengan. Maravillosos todos y todas. Sí, no, no se preocupe. Ahora volvemos. Venga, vamos, vamos con una foto. Vamos, foto, foto. Venga. Nilo, que te haga. No, no suelta su cámara con nada. Mi madriña. Nilo, hombre. Suelta la cámara un poquito, hombre. Venga, Nilo, que hace mucho calor. Muchas gracias, Nilo. Muchas gracias. Venga. Vale. Ahora un poquito de espacio, por favor, que necesito decir algunas cosas, un par de cositas más. No, nadie va a bailar ahora. No, 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 no. Juanja, tú quédate. Sí. ¿Quieres bailar? Vale. Vale. Próximos eventos, World Camps. Precisamente, Sevilla, del 20 al 22 de octubre, la más cerquita, ¿vale? Así que, si quieren participar, la siguiente de Sevilla, tenemos Madrid, del 4 al 5 de noviembre. Muy bien, las dos. Y después, de Madrid, World Camp Valencia, del 10 al 11 de noviembre. Así que, hay un fin de trimestre bastante movidito de World Camps españolas. Vale. No se olviden que una World Camp no termina hasta que escriba sobre ella. Escriban, por favor, sobre la World Camp, lo que sea, cualquier tipo de contenido, mucho más esta World Camp, que es de contenidos y WordPress. Etiquetarnos y crearemos un post resumen con todos, todos los contenidos que se creen a partir de estas reseñas. Vale. Ah, un detalle. Les dije antes lo del bizarro. Sería recomendable que lleven, por favor, las acreditaciones, ¿vale? Para quienes vayan a la after party, ¿vale? Bien. Ahora, ¿qué va a pasar en el 2024? Esto es una novela gallega, ¿eh? En esta foto del año pasado, esto fue exactamente hace un año, terminando de limpiar en el Contributor Day, dos personas sabían quién sería la próxima presidenta del grupo. Así que, Sabela y Juan. Juan. Pase usted. Ven aquí, Sabela, y cuéntanos. Ven. Sabela. 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 ¿Qué tengo que decir? A ver, deciros que no aquí delante de tanta gente es un feo, pero como buena gallega, os voy a decir que me lo voy a pensar. ¡Presidente! 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 Sí, ya está. O sea, ahí lo dejo. Ya se verá. Próximamente, en nuevos episodios. Perfecto. Bueno, vale. Yo cumplí. ¿Ves? Yo ya me quito esto. Ahora sí que puedo bailar. Ah, y hasta mañana, pero puedo bailar hoy. Bueno, de verdad, no dejen, por favor, de venir a mañana Contributor Day. Ya lo entenderán quienes no hayan ido. Y, por supuesto, él siempre estará con nosotros. Siempre formará parte de nuestro ADN, de nuestra identidad. Y como grupo, no solo de Pontevedra, sino, estoy seguro, que de muchas partes del mundo. Así que, donde sea que estés, según la creencia que tengas, da igual. Vamos a darle un fuerte abrazo a la persona que de verdad nos ha traído hasta aquí siempre. Un saludo. Gracias. Y vamos a celebrarlo como a él le hubiese gustado. Con cerveza y con pulpo voy a pasarla bien, de verdad. Dale. Gracias.